Música Hacemos este homenaje para honrar a un gran señor Esteban Vázquez se llama Del Ancho Nando de Bolión Señor de muchos pueblos Para usted es mi canción Humberto Vázquez tu hijo Me dejó esta información Aunque la distancia es grande No recuerda como el amor Eres el padre más grande De este mundo cuando Dios Como olvidar viejos tiempos La verdad Música